Muy bien, y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento, con dos invitados, muy queridos ellos, desde la ciudad de Medellín. Les voy a presentar a Jimar y Mike, quienes presentan Perreo en Saturno. Muchachos, que gusto tenerlos por acá, Jimar. Durísimo, durísimo, contentos. Bueno, llegamos hace días acá a la ciudad de Medellín, vivimos en Toronto, y estamos muy contentos promocionando nuestro tema Perreo en Saturno. Pues una alegría inmensa y la verdad, una experiencia muy bonita estar aquí en nuestra hermosa ciudad de Medellín. Sí, Mike, que gusto, mi hermano. Un gustazo, un gustazo. Como dice mi hermano, estamos muy contentos de estar aquí, promocionando nuestro sencillo. La gente aquí en Medellín nos está tratando muy bien, a todo el público de Colombia también le queremos agradecer, porque siempre que nosotros venimos acá, pues yo sé que nosotros nacimos acá y nos criamos en Canadá, pero cuando llegamos siempre nos reciben como si nunca nos hubiéramos ido. Siempre es una alegría estar aquí en el pueblo. Vale, muchachos, hablemos entonces de Perreo en Saturno. Un tema para encender la fiesta. Claro, Perreo en Saturno. Yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Perreo en Saturno. Es un sonido de reggaetón muy espacial, muy Saturno. Es de cuenta como si estuvieras tú bailando en Saturno. Queríamos, cuando hicimos la canción, queríamos llevar a la gente a perrear afuera de este planeta, porque ya están perreando aquí en la Tierra, ahora hay que perrear allá afuera en Saturno. Entonces, una canción que pues salió eso en la madrugada. Yo estaba haciendo el instrumental, mi hermano aquí, pues es mi coproductor. Estábamos ahí en el estudio creando varias ideas. Cuando salió esta idea del instrumental, de los sonidos, nos encantó tanto que empezamos a hacer la letra esa misma noche y de ahí empezó todo lo que hicimos con Perreo en Saturno. Y fue para nosotros, como decimos, un palo, un éxito. Muy bien. Gimal, ¿cómo has visto el recibimiento de la gente con Perreo en Saturno? Durísimo. Brutal, brutal. La verdad que la gente me ha gustado mucho. Estoy muy contento porque nos está viendo gente de México, de Puerto Rico, de Colombia, de Chile, de Perú, Argentina, España, Japón, Corea, Alemania, Argentina. Imagínate que ya llegaron a esas masas y estar dando esos pasos gigantes. Es muy bonito y sentirse uno mismo orgulloso de su propio trabajo, de lo que está haciendo. Hablemos de la producción, del video, con quién trabajaron, dónde lo hicieron. Claro, ese video fue yo creo que uno de los más importantes que hemos hecho. Yo vengo diciendo que pues nosotros hicimos todos los videos en Canadá. Allá hicimos todos los videos. Y bueno, nosotros nacimos en Cali, nos quedamos en Miami y luego radicados en Toronto. Y nosotros de Toronto, venir a Miami a hacer el video de Saturno fue algo bien nostálgico. Fue algo que nos impactó, nos llenó de mucha alegría porque era primera vez un video fuera de Canadá. Nuestra hermana, Rubi Lopera, ella nos sorprendió, ella nos tenía esa sorpresa. Un video, llegamos a la ciudad de Miami, al distrito de arte de Miami, lo grabamos allá. La modelo fue Diva, Diva Otara, que es un excelente modelo. La verdad, un saludo para ella porque siempre es muy hermosa con nosotros, muy linda, muy respetuosa, muy profesional. Creamos el video en un par de horas. Cuando lo terminamos, llegamos a través de la ciudad de Toronto y como a la semana y media nos entregaron el producto final. Y cuando vimos todos los efectos del video, pues nosotros pensábamos. Nosotros siempre, cuando esperamos algo, visualizamos el video. Entonces, al ver el video, quedó como lo teníamos pensado cuando estábamos haciendo la canción con algo muy especial o bonito. ¿Qué viene para el 2024, muchachos? Viene mucho perreo, viene, ya soltamos el IPI, Romántico, Rebelde y Revolucionario. Con nuestra nueva canción Pensándote incluye también Perreo en Saturno. ¿Qué más viene? Vienen featureings importantes con artistas internacionales como The Airplane Boys, The Wob. Y vienen dos sorpresas más. De aquí de Colombia grabamos con mucho, se llama Dark Camp. Es un país aquí muy talentoso, es compositor y productor. Y vienen muchos featureings más, vienen cosas positivas. Dios permita que podamos estar este año en algún evento grande, en algo masivo. Si Dios lo permite, estaremos en los premios Icono, el 19 al 20 acá en Medallo. Y vamos a estar de Gila, vamos a ir a Chile, a Argentina, Perú, Ecuador, México. Vamos a volver otra vez a la Florida, a Miami. Vamos, la idea de nosotros es tomar todo el mundo, porque el sonido de R3 es anglo. Tenemos que ir a todas las partes del mundo, dar un mensaje. El mensaje que también llevamos de amor en nuestras canciones a todas esas partes del mundo, porque yo creo que hoy en día el mundo necesita amor, porque está lleno de mucho ego. Entonces, eso es lo que quiere traer. R3 quiere traer algo fresco, algo mejor, algo con palabras bonitas, algo que tú le puedas dedicar a la persona significante, a una persona que estés enamorada. Entonces, estamos muy contentos porque el recibimiento de la gente que nos están dando es hermoso. Y bueno, ahorita pues el cielo es el límite, como se dice. Vale, redes sociales, muchachos, invitar a la gente de Paso para que esté pendiente. ¿Qué es el trabajo de ustedes? Claro, la gente que nos quiere seguir en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, Gimari Mike R3, ya pueden escuchar la canción de Perreón Saturno en todas las plataformas digitales. El EP, que es el álbum que ya salió en todas las plataformas también. También pueden chequear el video musical de Perreón Saturno en YouTube. Y bueno, yo quiero decirle a la gente de Paso que muchas gracias por ese apoyo. La verdad que estamos muy ansiosos de estar allá con ustedes, de poder ir a cantar allá. Y bueno, aquí son servidores para servirles. Los queremos mucho. Yo soy Gimari. Y yo soy Mike. Y nosotros somos R3.